Yo esto ya lo conté, yo hice dos matchs, abrí Tinder un mes, hice dos matchs, uno, una nena que me ofreció un seguro de vida. Yo le escribí muy emocionado, ella me dijo, ve, la verdad yo soy casada, eso que contiene, que soy casada y lo que quiero es que uso de Tinder es para ofrecer seguros de vida. Espero no te enojes, y yo ve, la verdad sí me enoja, pero dale, tranquila, no te voy a acopar el seguro de vida y por lo visto tampoco vamos a... Y a mí una me cobró. Ah, me cobró por ahí. Es que no, es que esto pues yo lo ofrezco para mis servicios. Ah, era por donde mandaba el portafolio. Y en el segundo match hice uno con una digna representante de la costa caribe colombiana, no tengo nada en contra, pero tengo serias sospechas de que se llamaba Iván, así en los cinco o seis años. Un digno representante. Entonces cuando le dije que nos viéramos, que nos viéramos, ya me dijo, no, 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 mejor no, mejor no, y borró su perfil de Tinder. No, 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 no.